La ministra de salud pública llamó a la población a potabilizar el agua para el consumo cotidiano con 5 gotas de cloro por galón, esto para evitar el incremento de enfermedades por las lluvias en la región del Cibao. Altagracia Guzmán Marcelino habló tras dejar abierto el Foro Internacional de Salud de América Latina en el que aseguró que en relación con el año pasado la mortalidad materna se ha reducido en un 23% mientras que 700 niños menos han muerto. En otra información les contamos que una mujer de 45 años de edad fue ingresada en el Hospital Municipal Julia Santana del municipio de Tamayo en la provincia de Bauruco tras recibir quemaduras en diversas partes del cuerpo a consecuencia de una explosión de una olla de presión en su residencia. Esto ocurrió en la comunidad de Vallahonda. Roselia Salamimi resultó herida con quemaduras en un 16% de su cuerpo, según certificó el médico que la atendió en el Hospital de Tamayo, el doctor Landi Lorenzo, según el reporte del corresponsal Paul Meguis. Bien, y una señora pide a su hijo, acusado de matar a otro familiar, que se entregue para evitar conflictos con la policía y preservar su vida. Mercedes Tapia dijo que el pasado jueves su hijo se vio involucrado en un conflicto de violencia intrafamiliar en el que su esposo, o el esposo de su hija, mejor dicho, intentó golpearla. Tapia dice que teme por sus hijos, está prófugo de la justicia y espera que se esclarezca el incidente. El hecho ocurrió, como ya dijimos, el pasado jueves en el sector Santa Cruz de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, y dejó un saldo de dos muertos. La Fundación de Corazón a Corazón realizó su tradicional subasta anual de arte dominicano, con la participación de 60 pintores criollos, que donaron su arte con el propósito de donar los fondos para el desarrollo de programas de formación. Los programas que desarrolla la institución se implementan en la zona este del país. Mariela Avicini, presidenta de esta fundación, manifestó que la educación es la base para el desarrollo de la familia dominicana. La quinta subasta estuvo compuesta por 56 paletas de pintura en formato 42 por 32. Y para despejar la mente y romper tanta información sobre nuestra realidad, Violeta Ramírez nos acompaña para presentarnos la información del arte y el espectáculo. Buenas noches, Violeta. Buenas noches. Buenas noches, el llanto a sí mismo para despejar un poquito la mente. Así es. Y bueno, nosotros de inmediato vamos a iniciar con Vaquero, que estuvo de visita en medios telemicro, estuvo conversando con nosotros de cómo se siente en esta etapa de su vida y también habló de su familia. Me siento feliz, agradecido con Dios cada nacimiento de un niño. Cada nacimiento de uno de mis hijos es como el primer día. Cuando nació Jeremy yo me sentía de maravilla. Igual cuando nació Isabel ahora me siento súper enamorado de esa bebé tan linda que Dios me dio y que me permitió ponerle el nombre de una persona que significó mucho para mí, que es mi abuela. Estoy tratando de ser mejor papá, estoy tratando de estar más cerca de ellos, de mis hijos, no solamente de Isabel. Y estoy disfrutándomelo al máximo esta parte. Y por supuesto que los planes no podían faltar. Lo que queda de año, hay muchas presentaciones privadas, públicas. Y creo que Dios se ha manifestado de una manera maravillosa con este proyecto. Año tras año, no importa si es febrero o si es diciembre, el público se mantiene fiera a mi propuesta. Y también le abordamos sobre su vestimenta, que es un poquito diferente a los demás urbanos. Creo que lo importante es que el público pueda apreciar lo que yo hago en un escenario que he cantado. Si yo lo confundo con un vestuario extravagante, pues ya no tenía sentido dedicar tantas horas a producir con muchísima calidad. Haría cualquier cosa y que el vestuario me iba a hablar, pero a mí me interesa más que hable mi música, que hable mi desenvolvimiento en el escenario, que hable mis letras. Eso es lo que yo busco. Y que me siento más cómoda así, no me gusta tener tanto trapo arriba, porque no me siento, sé yo. Y si hay algo que me caracteriza es que yo tengo una personalidad única. Y la plataforma Netflix ha estrenado una serie cómica que fue rodada en el país. Esta plataforma de televisión por internet estrenó su producción original de True Memoirs, una película de acción y comedia dirigida por Jeff Wallow y protagonizada por Kevin James, Andy García, entre otros. La película narra la historia de Sam, un ciudadano común y corriente que dedica la mayor parte de su tiempo a construir una historia de ficción sobre un asesino internacional. Esta producción para Netflix escogió el país para rodar este largometraje de ficción utilizando las locaciones de Santo Domingo, Boca Chica y Monte Plata. Y la Fundación Ricky Martin inauguró por quinta ocasión una exposición sobre la trata de personas para concienciar a la población de la isla sobre las consecuencias de ese delito. Ricky, que no acudió a la apertura debido a que se encuentra de gira por Latinoamérica, exhortó mediante un comunicado a los puertorriqueños a acudir al centro comercial Plaza Las Américas. El más grande del Caribe y donde está la muestra para continuar combatiendo la llamada esclavitud moderna y apoderarnos mediante la educación. La muestra estará acompañada por charlas y talleres relacionados al tema de la trata humana. Y una serie televisiva estará contando la historia de amor de Selena Quintanilla y Chris Pérez. El legado de esta artista quedará plasmado próximamente en esta serie basada en el libro que escribió su esposo. El libro, titulado Para Selena con Amor, fue un éxito en ventas luego de su lanzamiento en el año 2012 y relata la historia de vida de la legendaria cantante desde la perspectiva de Pérez. Y así anda el mundo del entretenimiento. Parece mentira que pasan los años y siguen saliendo a la luz pública materiales relacionados con Selena. Creo que no hay mejor palabra, mejor adjetivo que el de legendaria. Independientemente del tiempo, Selena sigue siendo noticias increíbles. Así mismo, y bueno, pues nosotros de esta forma concluimos este segmento de arte y espectáculos. A ustedes, muy buenas noches. En los deportes tenemos los resultados de la jornada en el béisbol otoño invernal de República Dominicana. Los detalles luego de la pausa.